Bienvenidos aquí Cocina de la Nantli. Bien, en el video de hoy vamos a preparar algo bien sencillo, práctico y rápido para un desayuno o un almuerzo o un antojo. Bien, vamos a necesitar lo que es pan de caja, un jitomate, aguacate, mayonesa y algo muy importante, un poco de pechuga empanizada. ¿Por qué les digo que es práctico? Porque es prácticamente algo que nos puede quedar de alguna comida y la podemos utilizar al día siguiente. Bien, vamos a comenzar por tostar nuestras rebanadas de pan. Las vamos a dejar al número 4 para que sea un tostado ligero, pero bien consistente. Va a ser de acuerdo al gusto de ustedes. Bien, mientras se está tostando nuestro pan, les mencionaba yo de la pechuga, es lo que nos quedó de un día anterior y la estoy calentando nada más con un ligero calentar para que vean cómo queda. Bien, ya quedó nuestro pan, miren, tostadito sabroso. Ahora le vamos a agregar la mayonesa. Si ustedes quieren crema, algún dip que tuvieran, pues lo pueden aprovechar. Lo vamos a agregar. Lo vamos a untar. Por un lado. Por el otro. Ahí está así. Bien. Y le vamos a poner nuestra pechuga. Bien, ya está la capa de pechuga. Le vamos a agregar unas rodajas de jitomate y el aguacate. El aguacate es muy, muy bueno, saludable. Contiene mucho, mucho, mucha omega 3. Vean, así bien respetuoso esto. Y ahora lo cubrimos. Vean. Bien, y ahora ya nada más lo terminamos de partir. Y ya quedó nuestro sándwich tostado. Vean nada más. Como complemento, le pueden poner algún tipo de picante que ustedes quieran. Pero es facilísimo, rápido, si tenemos los ingredientes. Podemos aprovechar un huevo, este, lo que nos quede para un sándwich rápido, sabroso y aprovechable. Bien, pues ha sido todo por el video de hoy. Yo espero lo preparan, lo preparen. Los invito a suscribirse, a activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y nos vemos en un video más. Cuídense y nos vemos.